Enrole, un jarabe, cocaine, apestosa en la nave por el humo que fume Mami, trépate, tráete a tus amigas y que paguen el ser Y otra vez, si se lo que hago otra vez, mi compa de tono en la pa' que rigue Traigan las treves que me quiero amanecer, a los entrajos sin sueño digan que plan que hay que hacer Y otra vez, si se lo que hago otra vez, a mi compa de tono en la pa' que rigue Traiganse los plebes que me quiero amanecer, ando entrado sin sueño que plan que hay que hacer Que viva la coca, traigo como un millón y no más de pura ropa, no faltan vergasos, este moto trae huevos Vivo la vida al cien, yo nunca piso los frenos, adicto a la adrenalina cuando patrio el terreno Si me pongo el pinche Escares, a huevo que lo trueno, me pego un pasesor, un polvito de veneno Diez, cuatro comandos, siempre andamos en uno, no radico de día porque yo soy más nocturno Los R15, siempre atentón, con los radios, los aparatos, todo al millón Desde cien diez, llegué a la pa' que en un maletón, cien paletas marinas, la tala de atachetón Las Aferrafter, las llevo pa' la ver si sales, no quieren flores, quieren to' si más green label Y a mi loquitas dicen que ya no le va a querer Y otra vez, se hizo bloqueado, otra vez, mi compa de tono en la back everywhere Traigan las plebes que me quiero amanecer, ando entrado sin sueño, digan que plan que hay que hacer Y otra vez, se hizo bloqueado, otra vez, a mi compa de tono en la back everywhere Traiganse los plebes que me quiero amanecer, ando entrado sin sueño, que plan que hay que hacer Ando bloqueado, ando a cerro trato, bien perfumado por la mata que seguirá dando Deporte fino, bien cobrado, ando en lo malo, pero no hay dinero malo Con los macianos, me viajo un rato, cuando el gallo le prendo el hombre que se acostumbra uno diario Trené la paca bien hombiado, un pinche pase por la capilla, ando dando y gelando Ya me tienen sin cuidado, vola dos iconos, me la vienen pellizcando Yo ando en los chuecos y derecho caminando, los verdes voy gastando Y las morras más buenas me estoy culiando A la puta verga, nomás pa' que sepan cómo me navego Puro carro extranjero, mi lanza papas va de pasajero Por si se me apendejan y me la hacen de pedo Y otra vez, se hizo bloqueado, otra vez, mi compa de tono en la back everywhere Traigan las plebes que me quiero amanecer, ando entrado sin sueño, digan que plan que hay que hacer Y otra vez, se hizo bloqueado, otra vez, a mi compa de tono en la back everywhere Traigan las plebes que me quiero amanecer, ando entrado sin sueño, que plan que hay que hacer Ay, no más compadre, salió de la nada esta madre Ya, ya se hizo el desmadre, ey, Edgar Luven y compadre Así suena, pa' baby El baby con el lujo Deme el ovejillo Otro pinche palo Subtitulado por Jnkoil